Así es ella lisa, tierna por fuera y negra por dentro Tienes que dejarla No, 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 mira, tengo un plan La aguanto así otros siete años Luego nos casamos Y cuando venga el primer bebé cambiará y empezará a tratarme bien Después de todo lo merezco Bueno, esto se cree que puedes cambiar a las personas